¿Quieres saber cómo tener la tienda diariamente de Rocket League en sus servidores de Discord? Aquí te lo explicamos muy rápidamente Lo primero y más obvio será crear el canal donde le pondremos la tienda También se puede poner en varios canales Así que si queréis en solo uno, pon solo uno Y si queréis en varios, pues en varios La tienda se puede poner en tantos canales como queráis Ahora iremos a Google y buscaremos este enlace que dejaré en descripción O también podéis copiarlo de la pantalla Se nos abrirá esta web y abajo nos pondrá para añadirlo a nuestro servidor de Discord Pero obviamente tendremos que aceptar las conexiones de este sitio web Una vez que pinchemos le daremos al Discord donde queramos ponerlo Y ya habremos terminado con todo Ya que simplemente con un solo comando ya podremos poner cuando queramos la tienda de Rocket League También podéis poner un bot que diga cada cierto tiempo la tienda de Rocket League Y así nunca escribirlo siempre cada 24 horas El bot solo se encargará Y no olvidar que las bienvenidas animadas siguen funcionando perfectamente Ahora recordad que en la descripción os dejaré mi canal de Discord Donde tendréis de todo un poco Desde canales de Fortnite, Rocket League E inclusive para editores y miniatureros E incluso influencers Os lo dejaré en la descripción Gracias por todo vuestro apoyo Y nos vemos en otro vídeo Adiós Hola gente de YouTube Os recuerdo que aquí tenéis un vídeo que os va a interesar un montonazo Y aquí tenéis mi canal de YouTube Que os podéis suscribir Y sin nada más que decir gracias por todo vuestro apoyo No sé qué voy a decir Me estoy dando sin palabras Ayúdame Adiós 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 Adiós